Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar de esta noticia porque John Elkan sustituye a Sergio Marquione al frente de Ferrari porque como sabemos Sergio Marquione se retiró del alto mando de Ferrari por motivo de salud y bueno y el que fue y el antes mencionado Sergio Marquione que hasta ahora era presidente del alto mando deja su puesto deja su cargo por motivos de salud y bueno es una muy buena iniciativa que ha hecho Ferrari por sacar a Sergio Marquione recordemos que él amenazó mucho a principios de año con sacar a Ferrari a la Fórmula 1 y bueno me pareció una muy buena idea que Sergio Marquione se haya retirado de Ferrari porque bueno no me caía bien y bueno y solo no pensó en los tifosi sino pensó en la pura empresa y bueno recordemos que Ferrari desde el año 2013 ya no es de Fiat sino que está controlada por la petrolera anglo-holandesa Shell y bueno es así como es ahora Ferrari en estos momentos ya no está controlada por Fiat sino que por Shell y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau